Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-38 para este lunes 25 de abril. Supervisa nuestro sorteo, delegados de la empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos, ganadores atentos, 2772, verifiquemos, 2772, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz tarde.